Bueno, esta les trae una partida tranquila, muy estándar por así decirlo. Yo creo que todo el mundo que ya tiene tiempo en este juego, juega así como jugué yo. Algo que de este lado del mapa cuando se puede ganar. Aunque cometí errores, hice bastante daño y disparé unos blind shots que acertaron. En esta hice casi 4.000 o más de 4.000 de daño. Que aquí no sé qué pasa con los tiros, este tanque es preciso y aquí no estaba pasando de sentido porque miren como el tiro desaparecía. Es increíble, estoy a menos de 100 metros. Y pasa esto. No. 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 Esto también lo meto. Si este tanque por lo menos le colocaran dos grados de presión, mira ahí cometí este error. Ve, pero ganamos la partida, la voy a adelantar un poco más rápido para que vean. Bueno espero que les haya gustado el video. Fue una partida tranquila, hice 3000 de daño nada mal, esto es casi el doble de mis puntos de vida. Así que fue una batalla casi morada, aunque sencilla. Bueno, chao.